Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca del hipercortisolismo. El hipercortisolismo. O sea, también se le conoce como exceso de cortisol. Es una condición que se caracteriza por niveles anormalmente altos de cortisol en el cuerpo. Ahora bien, el cortisol es una hormona producida por las glándulas suprarrenales. Claro, es esencial para numerosas funciones corporales. ¿Como cuáles? Pues incluye la regulación del metabolismo, la respuesta al estrés, la función inmunológica también. Eso es lo que hace el cortisol, esta hormona. Sí, ahí se produce por las glándulas suprarrenales, ahora en los riñones, en la parte de arriba, como si fuera un sombrerito. Ahí se encuentran ubicadas las glándulas suprarrenales. Y ahí es donde tenemos la presencia de la producción del cortisol. Pero en este caso estamos hablando cuando hay un exceso, hay de más. Es cuando hay el padecimiento. Así se llama hiper, o sea, está elevado. El cortisolismo es porque hay mucho cortisol en el organismo. ¿Cuáles son las causas? Entre las principales están el uso de corticosteroides. Son medicamentos, así se denomina, corticosteroides. Son aquellos que en la medicina alopata se utilizan para condiciones de inflamación o también para condiciones autoinmunes. Entonces, cuando hay de más, cuando se está al cuerpo invadiendo con un exceso. Claro, hay otras. Esas son causas que se llaman exógenas, o sea, externas. También hay endógenas, o sea, internas. Puede haber enfermedad de Cushing, una adenoma hipofisario, que significa un tumor benigno de la glándula pituitaria. Entonces, está produciendo en exceso su hormona. Y eso estimula la producción de cortisol en las suprarrenales. O hay tumores suprarrenales también, tumores, agultamientos, que pueden ser benignos o malignos. De todas maneras, se hace el desorden. Ahí, en las glándulas suprarrenales, es donde tienen su aparición los tumores. Y cuando están tumores benignos o malignos, cualquiera que sea, se está produciendo un cortisol en exceso. Es el tema que nos ocupa. Pueden ser tumores en otras partes del cuerpo, como en el pulmón. Eso también nos lleva a un aumento de cortisol. Tenemos que analizar para reconocer padecimiento con oportunidad. Los signos y síntomas. La persona aumenta de peso, especialmente en la cara. Es lo que llamamos cara de luna. También aumento de peso, no solamente en la cara, sino también en el abdomen. Hay una acumulación de grasa en la parte superior de la espalda. También en el cuecho. Lo que coloquialmente se le puede denominar, para mejor entendimiento, como joroba de búfalo. ¿Verdad? Pues está grueso el cuello. Y aparte se hace una acumulación de grasa en la parte de arriba de la espalda. Pues así le denominan, joroba de búfalo. Ahora pueden aparecer estrías púrpuras en el abdomen, en los muslos y en los brazos. También se adelgaza la piel, se vuelve muy fina, que se magulla fácilmente. La persona experimenta también debilidad muscular. Se le sube la presión, hay hipertensión arterial. También hay hiperpigmentación, o sea, especialmente si hay mucha producción de esta hormona. O sea, hiperpigmentación. Decimos, se negrece la persona. También a la mujer le puede aparecer irsutismo, o sea, barba, ¿no? Bigote, patilla, siendo este género, ¿no? Femenino, pero le empieza a salir bigote, barba. También acné. Y empieza a padecer de irregularidades menstruales. También se fragilizan sus huesos, o sea, osteoporosis. Puede aparecerle entonces diabetes mellitus o mellitus. O bien una intolerancia a la glucosa, o sea, lo mismo, ¿no? Diabetes. En el estado de ánimo hay depresión, hay ansiedad. Pueden presentarse otro tipo de problemas psicológicos o trastornos de las emociones. Hay fatiga, mucha fatiga. Por lo mismo este desorden es lo que implica, ¿no? Que haya mucho gasto de energía y por lo tanto la persona se siente, pues, muy agotada. Tenemos que conocer más síntomas, ¿no? Para que esté bien claro, ¿no? Acuérdense, el aumento de peso que nos da un aspecto en nuestra cara, cara de luna llena. Y luego aparece en la parte superior de la espalda la joroba de búfalo, así se le denomina. Estrías. La piel se fragiliza mucho. También hay debilidad muscular, especialmente en los músculos proximales, o sea, muslos y brazos. Los más cercanos al tronco, se le llaman músculos proximales. La hipertensión se eleva, o sea, hay presión arterial elevada. Y las alteraciones metabólicas que ya mencionamos y puntualizamos, la diabetes. Intolerancia a la glucosa. Cambios en la piel, pues, el acné. Infecciones fúngicas, o sea, hongos. Y se retrasa mucho la cicatrización de las heridas. En el caso de la mujer también se suman alteraciones menstruales. Puede haber amenorrea, que amenorrea significa que hay ausencia de menstruación. Pero también se pueden presentar irregularidades menstruales. Habrá que tener también mucho cuidado con los problemas psicológicos. La persona se vuelve muy irritable. Tiene trastornos del sueño también. Retiene líquido la persona. Edema, ¿no? Donde se vuelve más oscura. Y sí, pues, hay que analizar las causas. Pero en este caso de la herbolaria, la combinación de plantas que vamos a combinar. O sea, vamos a mezclar, vamos a revolver. Tienen que ver con acciones terapéuticas muy claras. O sea, sí tenemos que utilizar las plantas antitumorales. Muy importante. Porque el tumor puede ser en las glándulas, ¿no? Que están abajo del cerebro. La hipófisis. Por el interior, claro. Pero también tenemos el caso de que puede ser un tumor, benigno o maligno, a saber. Pero en los riñones o en las glándulas directamente. Entonces, sí, tenemos que utilizar. No pasa nada. De todas maneras, desinflama, deshincha, si es que ese es el problema. O sea, nos va a beneficiar en todo momento. ¿Qué otro tipo de estrategia vamos a seguir? Porque esto es importante, ¿no? Pues, desde luego, en el caso de que la persona haya utilizado mucho fármaco, pues, podemos nosotros utilizar plantas antídotas para neutralizar el excedente, el exceso, desalojar del cuerpo para que no esté causando disturbios. Y bueno, también aumenta la grasa abdominal. Y eso se nota, ¿no? Imagínense, enguarda la cara. Y luego acumulación de grasa en la parte superior de la espalda. Y luego grasa abdominal. Definitivamente sí deforma nuestro cuerpo. Es muy notable. Incluso, pues, los problemas musculares se presentan. Nos sentimos muy débiles, con los huesos muy quebradizos. Y aparte hay dolores en las articulaciones. Y decimos que también nos duelen los huesos. Nos aumenta muchísimo el apetito. Tómalo en cuenta. Y luego también, con el aumento de la presión arterial, o sea, la hipertensión arterial, pues, nos aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, o sea, relacionadas con la circulación y con el corazón. Somos propensos, corremos el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. O sea, ictus, embolias, es lo mismo. Luego hay alteraciones hormonales y reproductivas. Tienen que ver también con la reproducción, la afectación que nos provoca. A menorrea ya mencionamos que es una ausencia de menstruación, pero también hay irregularidades menstruales. Disminuye la líbido, o la líbido, es mejor dicho, líbido. Y luego, pues, aparte, crecimiento excesivo de vello. Dijimos, sale bigote, sale barba, sale patilla. Mucho vello en el cuerpo de las mujeres. Los hombres padecen, entonces, ¿de qué? De disfunción eréctil. Hay una disfunción relacionada con la sexualidad masculina, que en eso consiste. Luego el carácter cambia mucho, ¿no? La persona no duerme, anda con su estado de ánimo muy abatido. Persona deprimida. También tiene problemas para concentrarse. Le falla la memoria. Se llaman problemas cognitivos cuando eso sucede. También hay signos adicionales en cuanto al físico, ¿eh? La cara también se muestra sonrosada o enrojecida. Ese aspecto hinchado. Sí, porque está enrojecida la cara, pero también está con aspecto hinchado. Está redonda la cara. La fatiga, la debilidad, pues, es general. Aumenta mucho la sed. O sea, también aumenta el apetito, pero también aumenta la sed. Por lo tanto, la persona, pues, va a orinar a cada rato, ¿no? Aumenta la producción de orina. Aquí lo que hay que cuidar mucho es el aspecto inmunológico. Porque se abate bastante esa defensa, ¿no? Del sistema inmunológico. Y si eso sucede, hay mayor susceptibilidad a infecciones. Porque se está suprimiendo por cuestión del padecimiento. El sistema inmunológico está casi sin presencia. La persona, si se infecta, o sea, tiene alguna infección, su recuperación se retrasa, va lento, va penitas. Veamos también los problemas digestivos del padecimiento. Hay indigestión en reflujo ácido. Sí, es lo que hace el exceso de cortisol en nuestro organismo. Todo este tipo de síntomas. Pueden aparecer úlceras gástricas o úlceras duodenales. Cambia nuestra apariencia también. Perdemos masa muscular. O sea, pura gordura y lo que era músculo ya lo perdemos. Bueno, una parte. Puede haber complicaciones secundarias que les llaman. Mala circulación. Puede ocasionar necrosis a vascular. Sea muerte del tejido óseo debido a la falta de suministro de sangre. Se puede inflamar el páncreas. Bueno, todo eso sucede si tenemos cortisol elevado. Una producción más allá de lo normal. Sí, se descontrola, se desordena nuestro organismo. O sea, hay que buscar la manera de que a través de la fórmula herbal no solo estemos atendiendo el problema. El exceso de cortisol, o sea, vamos a buscar suprimirlo. Pero también los daños que puede desencadenar la presencia en tanto el exceso de colesterol estuvo presente. Esa es la meta principalmente, ¿no? Para que el tratamiento sea muy certero. Y sobre todo reconocerlo oportunamente para evitar que siga avanzando y que después, pues sea muy difícil la resolución de este problema. Bien, vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca del exceso de cortisol, una hormona que se produce en las suprarrenales. De pronto alguna alteración, una inflamación, un tumor. Un traumatismo, algo afectó la funcionalidad y empieza a producir exageradamente, ¿no? Entonces eso realmente altera el orden de todos nuestros sistemas, sobre todo los que controlan esta hormona. Entonces estamos platicando de que a veces utilizamos fármacos que contienen el cortisol. Ese tipo de fármacos se utilizan principalmente cuando la persona la están atendiendo de enfermedades autoinmunes, o inflamatorias, o alergias. Pero pues luego se pasa, ¿no? Hay un exceso, un excedente en el organismo. Es una razón. Las demás, pues ya las vimos, ¿no? Que pueden ser los tumores, las inflamaciones, los golpes. Y eso, pues también habrá que resolverlo porque no puede haber exceso de cortisol por todos estos excesos que les estoy platicando. Pero aparte, pues hay disturbios, ¿no? Ocasiona disturbios. Y eso es lo que hay que evitar, ¿no? Porque hay disturbios de todo tipo por tener exceso de cortisol. Por ejemplo, hiperglucemia, ¿no? Se llaman disturbios metabólicos. Se refiere a la diabetes. Puede llevar al desarrollo de la diabetes o bien agravar la diabetes que está preexistente. La persona, pues, tiene aumento de peso y obesidad central. Disturbio, ¿no? Metabólico, no se ha resuelto. También tiene disturbios cardiovasculares. Se refiere a la presión arterial. O puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Infartos, ictus, embolias, en fin. También hay disturbios musculoesqueléticos. El exceso de cortisol puede disminuir la densidad ósea. ¿Eso qué pasa? Aumenta el riesgo de fracturas. El exceso de cortisol también puede provocar la pérdida de masa muscular. Decíamos especialmente los músculos proximales. O sea, los muslos, los brazos. Los debilita, los fragiliza. Entonces, esto hay que estar muy atentos a resolverlo. Hay disturbios inmunológicos por exceso de cortisol. Se suprime el sistema inmunológico. Sabemos que cuando se suprime el sistema inmunológico se aumenta la vulnerabilidad a infecciones. También se reduce la capacidad de cicatrización de heridas. Sigue presente la depresión y la ansiedad. Exceso de cortisol también provoca trastornos del sueño. Dificultades en lo que llamamos cognitivo, que son las funciones de la memoria, la concentración y demás. Pues también se deterioran. Hay un deterioro general en el organismo cuando hay exceso de cortisol. Hay recomendaciones que podemos seguir, ¿no? Sobre todo en nuestro estilo de vida. Hacer cambios. Sobre todo en la dieta saludable. Sabemos. Adoptar una dieta equilibrada, baja, en grasas saturadas, en azúcares refinados, principalmente. Hay que gestionar bien el estrés. Meditación, yoga, terapia cognitiva, conductual. Eso es bueno. Evitar las adicciones como alcohol, tabaco y demás. O sea, mantener el cuerpo limpio de todo ese tipo de materiales químicos, dañinos, que al cuerpo pues no le ayudan en nada y eso provoca que haya riesgos de padecimientos como este. En fin, lo bueno es que está con nosotros el maestro Rubén Martínez. Reconocido instructor y asesor herbolario con una amplia fama en las comunidades. Es un experto en medicina tradicional con años de experiencia. Nos ofrece sabiamente el conocimiento del uso de las plantas para promover la salud y el bienestar. Vamos a escucharlo. Tiene sus comentarios el día de hoy. Está con nosotros y le damos la bienvenida. Adelante. Te escuchamos. Gracias por la invitación, profesor. Es necesario buscar una planta que reúna la mayor cantidad de acciones terapéuticas para resolver el exceso de cortisol en el cuerpo. Un excelente recurso herbolario para este propósito es el ginseng del sur. Una planta milenaria que se tiene en alta estima dentro de la medicina tradicional china. De hecho, constituye uno de los pilares de la medicina tradicional asiática. El ginseng del sur es una planta adaptógena, lo que significa que ayuda a nuestro cuerpo a adaptarse al estrés físico y mental. El estrés tanto físico como mental puede desgastarnos con el tiempo. El ginseng del sur actúa como una protección, fortaleciendo nuestras defensas naturales, fortaleciendo nuestro sistema inmunológico de manera orgánica. Por ejemplo, si nos enfrentamos a un día laboral agotador, el ginseng del sur nos permite mantener la calma y la concentración, evitando que el estrés pues desgaste nuestra energía. El impacto del estrés no solo afecta a nuestro cuerpo, también afecta a nuestras emociones. Aquí hay que utilizar una planta tónico nerviosa que a la vez sea relajante nervioso. Hay que hacer uso de esta potente planta medicinal en ginseng del sur. El paciente refiere sentirse ansioso, abrumado. Bueno, aquí el recurso, aquí la medicina tradicional nos brinda esta solución al estrés, esta solución a la ansiedad, a la depresión, ginseng del sur. Asimismo, esta plantita medicinal es un poderoso aliado en la lucha contra la diabetes. Estudios científicos han demostrado que el ginseng del sur tiene la capacidad de regular los niveles de azúcar en sangre. El ginseng del sur actúa sobre la insulina, la hormona encargada de transportar la glucosa desde la sangre a las células. Al mejorar la sensibilidad a la insulina en el cuerpo, podemos utilizar la glucosa de forma más eficiente, reduciendo así los niveles de azúcar en sangre. El ginseng del sur protege los riñones, los cuida, los refresca, les quita lo hinchado a los riñones. Hay que recordar que la diabetes es una de las principales causas de enfermedad renal. El ginseng del sur actúa como un escudo protector para los riñones. Actúa protegiéndolos del daño causado por la glucosa descontrolada. La diabetes puede afectar de forma muy negativa la salud muscular, lo que contribuye al cansancio. El ginseng del sur disminuye la fatiga muscular y mejora el rendimiento físico. De gran utilidad cuando la persona pues tiene mucho desgano, mucha fatiga, se utiliza con mucho éxito esta planta medicinal del ginseng del sur, que actúa sobre las células del cuerpo, ayudándolas a utilizar el oxígeno y los nutrientes de forma más precisa. El ginseng del sur revigoriza el cuerpo, revigoriza la mente, además nos permite mantener una buena salud cardiovascular, ya que el ginseng del sur tiene esta propiedad terapéutica muy específica y polipemiante, es decir, regula los niveles de colesterol, de triglicéridos en la sangre, evitando que se formen placas gruesas, adherencias de grasa en el revestimiento interior de las venas, de las arterias, evitando así que la persona sufra un accidente cerebrovascular, o Dios no quiera un infarto, hay que prevenirnos a través del uso de esta planta medicinal, que además evita que las venas, las arterias se pongan rígidas, se pongan muy duras. Cuando comemos mucho queso, muchos lácteos, muchos alimentos ultraprocesados, pues las venas se endurecen, no hay que permitir este tipo de situaciones, hay que echar mano, hay que aprovechar el uso de la medicina tradicional, y qué mejor que tomar esta planta medicinal, extraordinaria planta medicinal del ginseng del sur. Adelante maestro. Entretanto, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. No se le olvide proporcionar un correo electrónico, para que una vez que ya esté elaborada la fórmula, se le envíe prontamente a ese correo electrónico que usted nos va a indicar, así no hay tardanza. Bien, por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa, y esa fórmula herbal la colocamos directamente en nuestra página, para que usted ahí en nuestra página, cuando la visite, tenga disponibles las fórmulas. De esta manera, a través de la plataforma, usted puede reenviar a quien no tenga fórmula, o bien puede adquirir en la tienda en línea, las fórmulas que necesite para usted o para los suyos, para que le lleguen directamente las fórmulas a su casa, hasta las puertas de su hogar. En el interior de la república, se envía sin costo adicional, es la ventaja. Fleta envío no tiene costo. Bueno, la página entonces, para que usted la visite, anotamos www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que usted puede escuchar los programas, nuestros programas los puede escuchar por Spotify y por iVox, con la voz del ángel de tu salud, la voz del ángel de tu salud, no se le olvide. También puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet con nosotros. Puede comunicarse a través de ex, antes Twitter, con arrobalavoz-delangel, arrobalavoz-delangel, o por Facebook con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México, o bien ver contenido en Instagram con el ángel de tu salud MX, el ángel de tu salud MX. Bien, aprovechamos entonces ahora para mencionar a nuestros patrocinadores. Ciudad de México tiene un viaducto en Avenida Andrés Molina Enrique, número 4217, Colonia Asturias, entre Viaducto Río de la Piedad y Ventura Getena. Telefono para informes 55 57 40 72 51. 55 57 40 72 51. El metro que queda cerca es el metro de estación La Viga. En Pachuca Hidalgo, centro de asesoría volaria en Pachuca Hidalgo. Calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. Anotamos número telefónico. 771 719 97 90. 771 719 97 90. Tienda NKTPEC, Estado de México. Está ubicada en Avenida Insurgentes, número 8, en San Cristóbal Centro, NKTPEC de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal. El teléfono lo anotamos, 55 57 70 68 40. 55 57 70 68 40. En la Ciudad de México, tienda autorizada en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina con mesones. Calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina con mesones y a una cuadra de la farmacia París. Teléfono, 55 51 62 51 21. 55 51 62 51 21. Metro cercano, Metro Pino Suárez. Tienda NETZAHUALCOIT, en el Estado de México. La dirección es la siguiente, anotamos. Calle Glorieta de Colón, número 12, esquina con Avenida Adolfo López Mateos. Colonia Evolución, en Calle Glorieta de Colón, número 12. El teléfono para hacer cita y recibir asesoría herbolaria personalizada. Marca el teléfono, 55 17 10 54 75. 55 17 10 54 75. Y para mayor referencia queda a un costado de papelera Gutiérrez. La atención es de lunes a sábado de 9 a 7. Tienda en Zumpango, Estado de México. Está ubicada en Plaza Juárez, número 40, primer piso, Barrio de San Juan. Entre Calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos teléfono de Zumpango, 59 16 11 51 06. 59 16 11 51 06. En la Ciudad de México, tienda autorizada en anillo de circunvalación número 1016, letra A, Colonia Merced, Barbuena. Entre Juan Cuamazzi y Adolfo Gurrión, a cuadra y media de la estación del metro de Estación Merced. Anotamos el número telefónico, 55 55 52 08 97. 55 55 52 08 97. Bien, momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal, que es para el exceso de cortisol, hipercortisolismo o exceso de cortisol. Síntomas y signos, aumento de peso, especialmente en la cara, o sea, cara de luna y el abdomen. Pero también puede desarrollar una acumulación de grasa en la parte superior de la espalda, lo que se denomina coloquialmente joroba de búfalo. La piel se vuelve delgada y frágil y propensa a hematomas, o sea, moretones, con estrías púrpuras en el abdomen, los muslos y los brazos. Debilidad muscular, especialmente en los muslos y los brazos. También osteoporosis, hiperglucemia y diabetes, hipertensión arterial y problemas cardiovasculares, entre otras cosas. Bien, la fórmula entonces, vamos a elaborarla. Ahora, anotamos, tetepeguán, alfalfa bastarda raíz, hierba del pasmo, raíz de china, levadura de cerveza amarga, diente de león. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, una vez mezcladas. Tomamos de la mezcla una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, y vamos a tomarlo como agua de uso. En los suplementos, o fórmula de suplementos coadyuvantes de esta fórmula, anotamos ginseng del sur, glutamina, aceite de linaza, omega 3 y vitamina C, taurina. Menciono de nuevo, ginseng del sur, glutamina, linaza con omega 3 y vitamina C, taurina. De estas cápsulas tomamos una de cada una y nos las tomamos antes de cada alimento. Una de cada una para antes de cada alimento. Ahora, el suplemento adicional, elixir, que contiene artemisinina, artemisinina. La clave del elixir es 18-22, clave 18-22, y se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Total, dos vasitos dosificadores al día, uno en la mañana a levantarse y otro antes de acostarse y se toma diariamente. La fórmula está completa. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Ahora vamos a elaborar las fórmulas herbales a las personas que nos están llamando vía telefónica. Entonces, con muchísimo gusto, vamos a iniciar. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Josefina Cortés García, doctor. Bien, Josefina, adelante, te escucho. Mire, doctor, desde hace como 10 años me dio herpes en la cabeza. Sí. Y ahí me dijeron que me había quedado el virus. Sí. Ahora, después de la pandemia, me intoxiqué con dos medicamentos para la circulación. Sí. Vuelven a lot y el lot. Entonces, ahora tengo una urticaria que ya ahorita con el calor, doctor, me están volviendo loca. Ajá, tienes urticaria como es en todo el cuerpo. Es mucho escosor y mucha malestar. Sí, comprendo. Pero la cabeza no me duele como cuando me dio el herpes, nada más es en el cuerpo. En todo el cuerpo. Sí, la roñita esa. Sí, comprendo, el escosor. Sí, doctor. ¿Y qué edad tienes? Tengo 90. 90 y ¿cuántos kilos pesas? Peso 47. ¿47 y tu estatura? 1'48". 1'48". Sí, doctor. Ya pagué mucho de peso también y de estatura. Sí, bajaste de estatura también. Vamos a ver eso. Sí. Entonces, hagamos la fórmula. La fórmula lleva lo siguiente. Vamos anotándote la candón. Luego utilizamos también hoja de aguacate criollo, cecapalo, amamelis también. Utilizamos nuez de castilla, cascara negra. Nuez de castilla, cascara negra. No ni morinda. Bueno, voy a mencionar otra vez la fórmula. Té la candón. Hoja de aguacate criollo, cecapalo, amamelis. Nuez de castilla, cascara negra. No ni morinda. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma, tomalo después de cada alimento. Cápsulas, cápsula de ajo, cápsula de propóleo también, cápsula de arcilla verde y cápsula de foti. Menciono otra vez de ajo, de propóleo, de arcilla verde y de foti. Estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a otra persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con el señor Carlos Pérez Aguilar. Bien, don Carlos, adelante, la escucho. Le quería pedir, por favor, una fórmula para mi esposa. Sí, ¿qué edad tiene ella? Ella tiene 59 años. Sí, ¿cuánto pesa? 40 kilos. Sí, ¿y su estatura? Es unos 50. Bien, ¿qué le sucede? Tiene, mire, la verdad ella tiene lupus. Sí, lupus. Pero ahorita tiene el flujo muy fuerte en su garlanda. Sí. Tiene dolor de cabeza, le lleno en los ojos, la espalda, la garganta, dolor en la boca del estómago, no puede comer. Todo lo que come lo devuelve porque no le... Sí, no lo consiente, bueno. ¿Qué más? ¿Mangue? No consiente alimento, ¿qué más? Sí, no le tiene alimentos. Ajá, ¿qué otra cosa? Y la verdad se siente muy mal. Sí. Bueno, de acuerdo. ¿Es todo? Sí, doctor. Sí, el menudo tiene lupus, tiene 11 años con esos malestares. Sí, no te preocupes. Ya tomamos nota de eso. Vamos a darle sus suplementos para ir controlando todo eso. Vamos anotando entonces lo siguiente. Utilizamos ortiga delgada, lúpulo también, espirulina, palomina, acollo morado, sanicolás del monte. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Lo tiene que tomar después de cada alimento. Vamos con suplementos. Ahora utilizamos ajo con vitamina E, malungay, glucoamilasa, goji. Y, entonces, menciono otra vez. Ajo con vitamina E, malungay con lisina, glucoamilasa con multivitamínico y goji. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, soy Victoria García. Victoria, adelante, te escucho. Mire, yo he tenido un problema de piel desde bastantito tiempo, vamos a decir que hasta 15 años. Sí, problema de piel. Me sale un fogazo en mi labio. Sí. No he tenido contacto. En el tiempo cuando me salió la primera vez, yo no tenía novio. Sí. Ni tengo novio. Sí, no hay problema. Viviendo, periódicamente, vamos a decir, de 5 a 10 años, 5 a 10 años. Sí. Y otra vez, últimamente. Sí. Yo tengo 56 años. No tengo novio. No he pasado a nadie. Oye, Victoria, no me repitas eso. Yo lo sé, porque también es por sistema inmune cuando está muy débil, que te aparecen esas llaguitas. No solamente por novio. Así que ni te mortifiques. Tú sígueme diciendo que es lo que tiene de síntomas y te hago una buena fórmula. Sin problema. Y te resuelves. Muchas gracias. Andale. Mis síntomas, siento como una comezóncita chiquita que me van, como si me estuvieran tentando, pero ahora nadie me está tentando. Sí. Y luego me brota un granito. Sí. Y a veces ese granito se revienta. A veces no. A veces se hace duro y se sana. Pero esa vez me dio en la mano. Lo mismo que me salió en el labio, me dio en la mano. Sí. En la muñeca del mano. Y en mi dedo. Sí. De anillo, donde se pone el anillo. Sí. Y sentía el síntoma, como le digo, una comezóncita, como si me estuvieran tocando apenas con el dedo. Y luego ya vi, ¿qué es eso? Y entonces fui a ver al doctor, me reservaron cremas, no me dan resultado. Fui a buscar remedios caseros. Sí, está bien. Entonces, el remedio casero sí me ayudó un poco, pero tardó cuando menos en mi dedo. Pero la de la mano, la de la muñeca del mano y luego lo del labio en español después. Bueno. Entonces, por eso ya muy como mi conocida, conocidos, me hablaron de usted y todo lo que ellos han tomado de usted, les ha salido bien. Ah, me alegro mucho. Mira que van al doctor y no tienen nada malo. Bueno, excelente. Bueno, voy a hacer una muy buena fórmula también para ti. Una pregunta más. ¿Qué edad tiene? 56, algo así, ¿no? Pero, ¿cuánto pesas? ¿Cuántos kilos pesas? Peso 155 libras. Ah, es en libras. Bueno, está bien. Entonces, te hago tu fórmula y no te mortifiques. Vamos anotando lo que vamos a ocupar. Ocupamos fresno, palo de jilote, zarzaparrilla blanca, zarzaparrilla negra, engordacabra también. Otra más, verbena. Listo, la verbena también. ¿Sabes qué? Te voy a agregar otra más. NIM. Ahora sí, estoy bien conforme. Utilizamos fresno, palo de jilote, zarzaparrilla blanca, zarzaparrilla negra, engordacabra, verbena, NIM. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomarlo como agua de uso, como agua de uso. Vamos con suplementos. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos cardo rojo. Utilizamos lecitina de soya y pericón de blanco. Utilizamos, mencionamos de nuevo, cardo rojo, lecitina de soya y pericón de blanco. Bueno, pues de estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno, pues hay que atendernos, ¿no? Estamos platicando, el tema principal del día de hoy, del cortisol, ¿no? Cuando está muy elevado. Causa demasiado disturbio, exagerado disturbio. Hay que eliminar el excedente. Hay que neutralizar o desactivar. Sacarlo del cuerpo. Ya, la fórmula ya la di. Pero, pues hay que hacer correcciones en el estilo de vida. Hay que descansar. Es muy importante descansar. O sea, priorizar, decimos, ¿no? O sea, primero descansas. Hay que mantener horarios regulares de sueño. Puede ayudar a reducir el estrés y mejorar la regulación hormonal. Hay que buscar actividades de relajación. Sobre todo de respiración profunda. Hoy se utiliza mucho en todo el mundo el Tai Chi. Pero igual el descanso. Tiempo en el campo, muy importante, ¿no? Salir del estrés urbano. Relajarse, respirar aire que esté más puro. Oxigenarse bien, cerebro, pulmones y sangre. Eso ayuda mucho. Bueno, ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Maestro Rubén, muchas gracias por su participación. Gracias, profesor. Me despido con una frase de Steve Goodyear. Utiliza tus cicatrices para recordar que sobreviviste a heridas profundas. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.